Es momento de nuestro bloque económico. A ver, en el Congreso hay una iniciativa para, de alguna manera, favorecer a las micro y pequeñas empresas. ¿De qué manera? Ahora, dándoles la oportunidad de que cuando hay algún tipo de infracción tributaria, no se les sancione con una multa efectiva, de primera instancia. Sino que más bien se tomen medidas educativas para que no vuelvan a cometer este tipo de errores o faltas. ¿Qué tan beneficioso puede ser eso? ¿Es una medida inteligente, interesante, que puede traer buenos resultados? Eso se lo vamos a preguntar a Raúl Odría, profesor de Sun Graduate School of Business, que está con nosotros. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Gracias por esta nueva invitación. Aquí, para enterarnos un poco de los alcances de este nuevo proyecto del Congreso, y si finalmente termina siendo interesante como una buena medida, o no. Cuéntanos, por favor. Sí, efectivamente. Nuevamente, el Poder Legislativo demuestra poca técnica y conocimiento de la teoría tributaria, igual que el Poder Ejecutivo cuando admite algunos decretos legislativos. En principio, yo estoy de acuerdo con este proyecto de ley, pero de su lectura, creo que todavía falta afinar algunos aspectos. En principio, la Administración Tributaria de la Ciudad tiene la facultad discrecional de poder dejar de sancionar al contribuyente cuando identifique una infracción. Es un potestad. Entonces, no es algo nuevo. Lo segundo, es verdad que las MIPES son, digamos, las más golpeadas con motivo de la crisis económica generada por la pandemia. Entonces, sí necesitan un apoyo del Estado. Ya durante la peor época de la pandemia se dictaron diferentes medidas, pero ninguna fue técnicamente correcta y al final no sirvieron para impulsar a este grupo económico tan afectado. ¿Correcto? Entonces, yo creo que es una buena opción, una buena opción dar como primera medida una medida educativa. Y eso va en la línea de los países del primer mundo, miembros de la OCDE, club internacional al cual el Perú quiere ingresar. Entonces, así como adoptamos otros lineamientos tan complejos que los introducimos en el Perú y los hacemos obligatorios especialmente para las grandes empresas, yo creo que para las MIPES tan afectadas también podría servir estas medidas más benignas. Pero ojo, claro, yo no digo que sean en todos los casos y libremente. La SUNAT tiene información suficiente con la facturación electrónica, con los libros, con tablas electrónicos, con todo el historial que tienen en su Big Data, poder saber cuáles son los reincidentes, cuándo ha sido la primera vez, la segunda vez. Lo que dicen algunos promotores de esta ley es que efectivamente la SUNAT tiene esa capacidad discrecional para decidir si te sanciona o no te sanciona. Pero generalmente opta por la sanción, es lo que dicen, ¿no? Efectivamente, se ha vuelto una caja chica del Estado buscando a las MIPES que no tienen grandes asesorías, que no tienen grandes estudios contables y que normalmente, pues, hierran, se equivocan en temas formales, sin dolo, sin ánimo de eludir o evadir, como mencionan los funcionarios del mes, porque eso, la evasión, la deflaboración tributaria es un tema doloso. Si fuera cierto, se fueran acciones penales. Se fueran acciones penales. El tema elusivo está direccionado a las grandes empresas. Entonces, con las MIPES no tiene nada que ver esto. Las MIPES se vuelven con una caja chica y buscan el error, cualquier detalle, para multarlas. Y muchas veces esas multas pueden sacar del mercado a esta gente que no tiene acceso al sistema financiero, que están a duras penas aguantando. Entonces, yo pienso que un poco mejor enfocado, bien reglamentado y aplicado correctamente con la información amplísima que tiene SUNAT, puede ser una buena medida para darle un respiro a las MIPES, porque cada vez que les llega una notificación, oye, vamos a revisarte, todos se mueren de miedo. Porque ya saben que, como muy mal ha dicho, como muy mal ha dicho los funcionarios del MEP, que le quitan, el término exactamente dicho, que le quitan los dientes frente a los contribuyentes, esa es una posición totalmente errada. El fisco no tiene que morder ni perseguir a los contribuyentes, tiene que ayudarlos, enseñarles a tributar, estar su compañero, es un socio en la actividad económica. Entonces, por ahí tiene que cambiar, es una medida, una posición totalmente errada. El nivel de informalidad que hay en nuestro país, hay varias causas, pero una de ellas es justamente lo que tú bien dices, ¿no? De que no hay ningún tipo de apoyo, ¿no? Sino más bien el paso a la formalidad es casi casi como entrar en un campo de concentración donde están detrás de ti todo el tiempo, ¿no? Exactamente, y eso es un tema que hemos conversado varias veces en el pasado. El 30% de la economía peruana es formal. Entonces, todas estas regulaciones, controles, fiscalizaciones, multas, las asumen ese grupo económico tan pequeño de toda la economía peruana. Con esa posición tan draconiana de imponer sanciones por cualquier cosa, lo único que generan estas pequeñas empresas que a duras penas persisten en el Estado es que opten por saltar a la informalidad y se olviden de todo. Entonces, es evidente que son medidas de presión equivocadas. O como muchas hacen, tienen una parte formal que es la que pueden mantener y otra parte de la actividad es la informalidad, porque si fueran 100% formales, sencillamente no podrían mantenerse en el mercado, ¿no? Correcto. Si fuera la actividad de la administración pública, de la SONAT, un poco más flexible, realmente un acompañante de la actividad de estas empresas podrían introducirse al 100% en la formalidad, pero no pues como actúan en la realidad. Yo creo que este proyecto de ley es positivo, tiene que mejorarse un poco la técnica y el contenido, puede mejorarse con el reglamento, pero en principio sí estoy de acuerdo porque en realidad las pequeñas empresas son las más sufridas. Las grandes empresas pueden aguantar, tienen buenos asesores, pueden luchar en la vía judicial, pero las pequeñas empresas cuando se enfrentan al monstruo nacional o sobreviven a duras penas o salen del mercado. Y esa no es la idea. ¿En qué estado está este proyecto? Cuéntanos, Raúl, por favor. Bueno, aparentemente está pendiente de discusión en el pleno y que puede ser aprobado. O sea, todavía hay posibilidad de hacerle esos ajustes. Sí, es posible, es posible y también se puede regular a nivel reglamento. Y con algunos detalles, con algunos detalles yo creo que serían flexibles y sobre todo para justamente hacer lo contrario a lo que dicen la gente del MEF, quitarle esos dientes a los funcionarios de la SUNAT y más bien volverlos amigables. No pensando, ah, voy a comenzar una revisión, una fiscalización. ¿Para qué? Para multarlo, para encontrar las cotaciones. Entonces, esa no es la idea. La idea es colaborar, ir de la mando con este contribuyente y ayudarlo a que prospere. En la misma línea que países desarrollados, como ya dije, miembros del OVNE, al cual el Perú quiere acceder. Entonces, asumamos también esa clase de políticas y no solamente las complejas que se han implementado en el Perú. Perfecto, Raúl. Muchas gracias, como siempre, por estar en nuestro programa. Gracias a ti, Juan Carlos. Un gusto. Un abrazo. Raúl Odría, profesor de San Grado y de School of Business, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.